proteger a los demás de los malhechores era su trabajo sin embargo no pudo defender su vida al ser sorprendido por estos don jose carpio de 55 años se desempeñaba como guardia de seguridad privada todos los días salía desde tempranas horas de su residencia ubicada en el mochila a la espalda donde llevaba el alimento al hombro una escopeta herramienta de trabajo que durante años le acompañó salió de su hogar se despidió de los suyos pero a escasos metros sicarios le dispararon en repetidas ocasiones don carpio cayó al suelo momento que fue aprovechado por los maleantes que no conformes con haberle arrebatado la vida le robaron su arma de fuego y las municiones que éste llevaba al escuchar las detonaciones los vecinos alertaron a cuerpos de socorro pero el esfuerzo fue en vano al lugar se presentó manuela de jesús vázquez esposa del ahora fallecido quien en medio del llanto dijo desconocer los motivos del ataque y pidió justicia cambie al cero no 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 Gracias por ver el video.